Me cosaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me cosaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se pisa de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me cosaré, me alegraré y cantaré al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se pisa de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me cosaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se pisa de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Lino limpio y resplandeciente Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey